En el complejo de la cooperativa de LAR, como decís, en la ruta 131, en conjunto con la municipalidad de Crespo, desde el área de coordinación Campo-Ciudad, más la Secretaría de Ambiente, también lo de que es campo limpio, se convocan a los productores, y en este caso les toca a la zona de Crespo, la recepción de bidones fitosanitarios. Todos los productores que tengan en sus patios los bidones vacíos, recordarles que está prohibido enterrarlos, quemarlos, abandonarlos, venderlos, tienen que hacer, hay dos condiciones, una es la de hacerle un triple lavado, o un lavado a presión, más la perforación del mismo, que puede ser en la base, o al costado del bidón, pero esas dos condiciones van a permitir que cuando lleguen al lugar de recepción, sean atendidos. Si el productor no tiene esas dos condiciones, no van a poder recibirle esos bidones. También recordarle que el productor no necesita ningún permiso especial para transportar esos bidones, por ejemplo, lo tienen atrás en la camioneta, no hay ningún problema, no necesitan pedir, hacer ningún procedimiento, nada, ¿por qué? Porque al estar ya perforados y lavados, hace que ya saben que es inutilizable eso. ¿A qué hora estarían atendiendo allí en la ruta? Están trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12, y entonces recordarle a los productores que limpien sus patios, que no dejen esos bidones, y así como todos sabemos que cuando compramos el bidón y todo el proceso de buenas prácticas que le hacemos hasta la aplicación, también termina siendo un proceso de buenas prácticas agropecuarias, llevar el destino que corresponde de esos bidones. Entonces, en este caso tenemos la oportunidad, todos los productores de la zona de Crespo, de la microregión, traigan sus bidones, limpien sus patios, y el miércoles 24, de 8 a 12, tienen esta oportunidad. ¿Que la aprovechan? Totalmente, porque es necesario y es importante que tengamos. Aparte de hacer, de convocar, lo importante es que estamos viendo que hay una interinstitucionalidad, hay público y privado, hay privados que se están sumando, está el gobierno provincial, está el INTA, está la municipalidad, están los productores, está la Federación Agraria, entonces vos ves que hay una toma de conciencia, de participación, de ser productores de punta, pero también de la mano de cuidar el medio ambiente.